Dice me gustaste y no sé Quiero ver, y si Pasa que no es fácil Paparazzi Tú y yo los dos juntitos ¿Dónde quieres ir a parar? Aunque Si es que nos entendemos Toco el cielo si estás Sentada en mi portada Esperar Y ahora quiero que vuelva como un niño Lo pido Oigan por aquí Ando esperando unas cositas Para continuar con mis labores Pero mientras tanto Hablemos, charlemos Que es la que hay, que cuentan Haganme preguntas random Mejor dicho, hablemos Algo que no me gusta de una persona Es que se queje mucho De verdad que las personas que se quejan A mí como que me dan mucho estrés A mí me encanta rodearme de gente Como que antes le dé ánimos a uno De seguir adelante Uy, pero la gente que se queja no puede Y lo que más me encanta de una persona Es que sea segura de sí misma Eso me parece espectacular Esas personas que motivan también a otros A ser seguros de sí mismos Bueno, y también me encanta la gente Que me hace reír Que tiene buen sentido del humor Me gusta mucho eso Yo mido 1.60 Y les voy a contar algo En este punto de mi vida O sea, de verdad Amo mi peso Y siempre he amado mi estatura Es muy raro uno hablar tanto de uno mismo Pero bueno, les voy a decir Que es lo que más me gusta de mí Yo considero Que soy una persona Que tiene un corazón muy bonito Y claro está que todos los seres humanos Tenemos cosas buenas Y otras no tan buenas Pero yo Me enfoco mucho En saber que tengo cosas malas Busco la forma de corregirlas Le pido a Dios Que me dé la sabiduría De corregirlas Y me enfoco todos los días En nutrir esas cosas hermosas Que yo sé que tengo Aquí en este corazón Entonces Para mí, por ejemplo La palabra influencer Tiene una definición Tan larga y compleja Mentiras Pero en mi opinión Para mí todos somos influencer Cada uno de nosotros Influye en alguien Pero yo veo que últimamente Como que se les dice Exclusivamente influencers A los creadores de contenido Hay esos influencers Pues y para mí Los influencers existen Hace muchísimos años Con grandes Con grandes figuras como Jesús O bueno Yéndonos a otras cosas Artistas como Michael Jackson Madonna Bueno, para mí los influencers Son cantantes Actores Artistas En fin Y los creadores de contenido Y un creador de contenido Para mí Es toda aquella persona Que suba contenido A sus redes sociales Sea el que sea ¿En dónde está la diferencia? ¿En qué tipo de contenido subes? Es donde se mide el éxito De tantos creadores de contenido O sea Hay gente que es extremadamente Creativa Carismática No todo siempre tiene que ser Contenido Pues súper intelectual ¿No? Hay gente que simplemente Divierte con su cara Y se vale O sea Para mí las plataformas digitales El creador de contenido Es libre de Mostrar lo que le gusta Digamos en mi caso Hablo de mí Les muestro como lo que me gusta En diferentes etapas de mi vida Entonces muestro ropa Muestro maquillaje O algo chistoso Le pongo ese toque De jocosidad En fin Todo con la intención De que pasen un buen rato En mis redes sociales Y que se entretengan De una manera sana También les comparto Momentos de mi vida Ojo Momentos Porque no No les comparto Realmente mi vida privada Ni nada de eso Solo momentos bonitos Con mi hijo Con mi pareja O de mi vida Diaria Bueno ya me voy a seguir Con mis labores Bendiciones Nos vemos Y Síganme escribiendo Ideitas de videos Que ahí las estoy anotando Todas Y las voy haciendo Poco a poco Poco a poco Había leído mal La pregunta Que me dijeron Que Que parte de mi cuerpo Me gustaba más Y entendí como que Aparte de tu cuerpo Pero bueno Que parte de mi cuerpo Me gusta más Me gusta todo Todo Pues sí Digan Recuerdan que la otra vez Les conté Que me había comprado La cajita de los productos De Luisa Fernanda W Pues les cuento Que el día de hoy Me hice el delineado Probé los cuatro productos Y de verdad Una cosa de locos Pigmenta muy bien Y aparte Vean este delineado Muy lindo Oiga ¿Qué onda con esas viejas Las viejas que hablan Que hablan tanto Del respeto femenino De darnos apoyo Entre nosotras De no al bullying Pues sí Estas viejas Muchas de estas viejas No respetan a nadie Ni siquiera se respetan A ellas mismas Ya ahora Me están atacando Unas viejas Que porque estoy así Que porque hice mal Unas técnicas de ejercicio Pues si ustedes Porque estoy de nuevo Aprendiéndolo a hacer Ya que me operé Los senos Pues hace muy poco Entonces apenas Estoy como retomando Esa fuerza Y es pues aquí Se hace fuerza Al hacer ese ejercicio Entonces pues De hecho Siento que He avanzado mucho Pero definitivamente Hay una gente Ay Así que yo no sé De qué tanto Predican De no bullying Pues nada Yo tengo mucha paciencia Con estas cosas Ya llevo muchos años Siendo Una persona pública Por así decirlo Ven pues Ven pues Ay no es que Está jugando De una forma Vaya pues Vaya Así que nada O sea Tengo paciencia Lo que pasa es que A veces se me agota Y a veces Si me ando a comer popó Hago unos cuantos Por ahí Que ay Definitivamente Se lo merece Pero saben De verdad Cuál ha sido Mi verdadero éxito En la vida Hacer Lo que a mí me gusta Sin importar Los comentarios Si a veces Uno responde Y demás Pero jamás Me he dejado llevar Por lo malo Que me digan Vea me entra Por un oído Es que ni me entra Por el oído Hago Lo que me gusta Y cuando tengo Un propósito Pues Lo sigo Sin miedo Y sin mente No me dejo De nadie Ustedes porque creen Que gracias a Dios He logrado tantas cosas En mi vida Que han sido muy positivas He hecho muchos sueños Realidad Gracias a creer En mí misma Sin importar Ningún comentario ridículo Como para chismosearles Un poquito A mí Todo me lo han criticado Me han criticado Desde este pelito Hasta La punta Del dedo gordo Gente de verdad Queriendo hasta ser uno Que mi amor Que No 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 Gente de verdad Está queriendo ser Como uno Cierto Teniendo todas las cosas Que tiene uno No solo materiales Sino espirituales Pero es que Esta mentecita No les da Porque Pierden el tiempo Viendo Que hacen los otros Para criticarlo Y se la pasan Viendo como destruir al otro Por eso es que no pelechan Esta mañana Ya mi mamá Me hará dormir Ya mi mamá Me hará dormir Ya mi mamá ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Te amo Te amo Te amo Ay Me aporrié La cumbamba Se aporriosa Ya Su primer golpe Acá Acá entrenos Les cuento Que hoy fue un día difícil Pero Lo logramos Hoy no Hoy máximo Lo llevé Donde el pediatra No hicimos de todo Y De eso Ya no es igual Que No 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 No